9.53 minutos, la verdad que son temas difíciles, son difíciles manejar esas emociones y esos sentimientos, pero son la realidad y a la realidad hay que abocarse. Aquel sonido, aquel audio que no pudimos utilizar por problemas técnicos del caficultor colombiano lo retomamos de nuevo. Hola ciudadano, los saludo desde los cafetales de Colombia. Como caficultor estoy bastante preocupado, somos muchos campesinos que vemos cómo en este país tienen más garantías quienes han estado al margen de la ley, quienes han traficado drogas, quienes han hecho y cometido grandes delitos que nosotros los que trabajamos y somos la fuerza productiva del país. El país está paralizado porque los transportadores tienen justas peticiones y hoy el gobierno los amenaza con expropiarle los camiones. Me recuerda tanto a Venezuela en sus inicios, estamos muy preocupados, los campesinos de este país también tenemos serios problemas y como repito vemos siempre que primero están quienes empuñaron las armas, que quienes hemos empuñado una pala o quienes se han empuñado un timón de un carro para trabajar honestamente en la patria. Jorge Ospina, productor cafetero de la hacienda La Gaviota. Bueno, esa era la respuesta al presidente santa. Este no es un tema muy sencillo, es bien complejo. Algunas veces nos llenamos de palabras, la paz, el diálogo, pero llevarlo a la práctica no es fácil. Breve pausa y seguimos.